Bienvenidos a Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Como parte del Diplomado Virtual en Gestión Pública, vamos a desarrollar el día de hoy la segunda clase del curso Gestión del Empleo Público y Administración de Recursos Humanos. Dentro del curso vamos a revisar los régimenes de trabajo en la administración pública. El contenido de esta semana es el sistema de administración de personal en sus tres regímenes especiales. El régimen laboral de la actividad privada, la ley de bases de la carrera administrativa y la ley marco del empleo público. Vamos a desarrollar con detenimiento estos tres temas durante la semana. Luego vamos a revisar el aspecto teórico-cognitivo relacionado a la problemática de la gestión de personal, conceptos de dirección de personal, técnicas de dirección de personal y algunos consejos prácticos para el desarrollo de la gestión que se pueden implementar en las áreas laborales. Dentro de los régimenes de trabajo de la administración pública podemos entender que esta es la administración pública que en el Estado está relacionada al concepto del empleo público. ¿Qué entendemos entonces como empleo público? Es una relación jurídica trabajada entre el Estado, una entidad de la administración pública y las personas que están al servicio del mismo. Sea estas personas sean designadas por una resolución ministerial, por un nombramiento del presidente de la república, sean nombrados, sean contratados o asimilados en cualquier función de dirección o subordinación que tenga por objeto de ejercer cargos, funciones o tareas según una entidad de la administración pública, sea cual fuera el nivel administrativo o remunerativo correspondiente. ¿Cuáles son las formas de entrar a la administración de la función pública? Mediante designación o nombramiento para cargos directivos, mediante contratación con cargo al financiamiento externo, ya sea por programas de las Naciones Unidas o por fondos de ayuda gubernamental. También tenemos mediante el ingreso a la carrera administrativa del Estado y mediante contratación del régimen laboral de la actividad privada. Estos sistemas de acceso a la función pública se definen básicamente en cuatro. El régimen público, que es el ingreso mediante un concurso público y el cual viene a ser un procedimiento administrativo. En este proceso, el ingreso viene a ser un activo administrativo directo entre la persona y el Estado y tiene un sistema re-numerativo único y el acto lo integra en una carrera administrativa. El sistema administrativo viene a estar dado por un escalafón y tiene estabilidad laboral. Este aspecto es muy importante en la regulación peruana. Luego tenemos el régimen privado, que son mecanismos de incorporación flexible, que por excepción se dan también mediante concurso público de mérito. Y también el ingreso se formaliza a través de un contrato de trabajo a la paro de la normatividad. Las remuneraciones también van por categorías y no existe una progresión exanulada. El sistema definitivamente es competitivo. Luego tenemos la contratación administrativa de servicios, que ha estado muy en boga últimamente respecto a los CAS y no se ubica en ninguno de los dos regímenes anteriores. Y también tenemos un sistema nuevo, que es la contratación de los gerentes públicos. ¿Qué clases de empleado público entonces existen en el sistema? Vamos a ver básicamente tres. El funcionario público, que es el que desarrolla funciones políticas y representa al Estado. O sea, firma en nombre del Estado. Y desarrolla políticas de Estado o dirige organismos o entidades públicas. Está básicamente ligado a lo que son funcionarios con representatividad legal o pública o política. El empleado de confianza es el segundo tipo de funcionario, que desempeña un cargo de confianza político o técnico. No, o político-técnico a la vez. Y lo hace en entidades públicas. Pero tienen por normatividad no ejercer el 5% de los empleados de la entidad. Luego tenemos el servidor público, que desempeña funciones a nivel de director superior, a nivel de ejecutivo, a nivel de especialista o a nivel de personal de apoyo. Dentro del personal de apoyo pueden estar las personas que trabajan en el área de contabilidad, en el área de logística, en toda la función administrativa del Estado. Luego vamos a dar especial énfasis a la ley 28.175, que es la ley marco del empleo público, que de una u otra manera contiene la regulación general y señala las directrices de formulación de futuras leyes sobre el empleo público. También tenemos una disposición sobre el Tribunal Constitucional, que es importante revisar, respecto a la legitimidad de esta ley. Y estableció que esta norma, en un expediente 08 de 2005, la declaró como que no era inconstitucional. Está habilitada para regir en el Estado. ¿A quiénes aplica esta normatividad? Aplica a las personas que prestan servicios personales en las entidades de administración pública y en los organismos inconstitucionales autónomos. ¿A quién no aplica? A los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y algunos regímenes especiales, como son el de Educación y Salud, que tienen normas específicas, pero sin embargo se regulan también por esta ley en lo que corresponde. Luego tenemos ya dentro de las habilidades gerenciales, ya el tema científico, el tema administrativo, el tema que nos reúne a todos los especialistas en recursos humanos, que vienen a ser las habilidades de dirección de personas, que también son aplicables obviamente a todo aquel que tiene personas a cargo. Entonces vamos a tratar cuáles son estos principios básicos de la dirección de personas, cómo ofrecemos retroalimentación a nuestros trabajadores, cómo obtenemos datos respecto a las habilidades, cómo transmitimos estas habilidades hacia nuestros subordinados, cómo reconocemos las actividades, las actitudes, las buenas prácticas, el buen trabajo que nos traen los subordinados, cómo hacemos para manejar las emociones, qué hace cuando uno está colérico, triste o está enfrentado, cómo hace para dominar estas emociones de tal manera que no nublen su sentido común, cómo se establecen las expectativas de los administrados sobre nuestra gestión, cómo hacemos para desarrollar estas capacidades de gestión en las personas, cómo hacemos para corregir adecuadamente. A veces, muchas veces podemos decir que debemos corregir en privado y felicitar en público. Entonces hay que aprender a formar a las personas, a dirigir los cambios en la organización y definitivamente a innovar. Acuérdense cuál ha sido el tema del CADE de este año, innovación. Dentro de la definición de las competencias vamos a tener cuáles son estas y cómo se forman. Entonces, cómo parten las competencias a través de los valores institucionales, a través de los valores personales y cómo se despliegan en actitudes y en motivaciones. Cómo yo me motivo respecto a los valores que traigo como persona, cómo me motivo respecto a los valores que la organización dice que debo de tener, ¿no? Y nos características como tales, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes y las motivaciones? Las actitudes van a provocar conocimientos, van a provocar habilidades y destrezas en el puesto de trabajo. Entonces, todo eso es expansión, esa es la fuerza que sale de las personas y obviamente va a estar comprimida por el entorno. El entorno también exige que estas personas reaccionen y que salgan hacia adelante. Entonces, las competencias son los comportamientos que se observan en la conducta y permiten generar un éxito a la administración que realiza el individuo. Entonces, las competencias son objetivas en cuanto que son observables. Pero también hay competencias que son subjetivas en cuanto a la percepción de las mismas, ¿no? No depende del que las emite, sino del observador y cómo éste las ve tangibles en su quehacer diario. Entonces, estas competencias tienen definitivamente dos partes. Las competencias técnicas y las competencias directivas. Las competencias técnicas están orientadas hacia la función componencial del cerebro humano. Es decir, a la capacidad de crear información a través del uso sistemático o el análisis de datos, ¿no? Luego vienen las actividades directivas que vienen a ver, a ser los comportamientos que son observables y habituales y que justifican el éxito de una persona en su función directiva hacia sus subordinados. Estas actividades o competencias directivas se van a dividir en dos. Las competencias empresariales y las competencias de la eficacia personal. En las empresariales vamos a tener también dos divisiones. Las competencias estratégicas y las competencias intratégicas. Vamos a desarrollar mucho las competencias intratégicas porque corresponden al desarrollo que se forma en cada una de las personas hacia el compromiso que éstas deben tener hacia la empresa. Cómo comunicamos, cómo organizamos, cómo vemos empatía, cómo vemos la delegación, cómo hacemos coaching y cómo hacemos trabajo en equipo. Y las competencias estratégicas están orientadas a los resultados económicos de la entidad. Hacia la visión de negocio, hacia la resolución de problemas, hacia cómo hago para que con los escasos recursos que tengo como funcionario público pueda hacer que la gente me traiga los resultados que mi plan estratégico me pide. Cómo me oriento al cliente, cómo hago una red de relaciones efectivas dentro de la empresa, dentro de mis propios empleados para que las cosas sucedan. Y definitivamente están los manejos de negociación. Luego, dentro de las competencias de eficacia personal, vamos a ver los hábitos que facilitan una relación eficaz entre la persona y su entorno. Cuáles son los ámbitos de proactividad, de autogobierno, de gestión de personas y desarrollo personal. En énfasis, sobre todo en el desarrollo personal, respecto a la autocrítica, al autoconocimiento y al cambio que muchas veces pedimos nosotros en nuestros subordinados. Puedes ser muy técnico, muy especialista, pero necesito que le expliques en términos sencillos a la gente todo lo que tú conoces y cómo hacemos para trabajar en sintonía con tus habilidades. ¿Listo? Entonces, este sistema de gestión por competencias se va a dividir básicamente en tres aspectos. Las competencias estratégicas, las técnicas y las actitudinales. Y vamos a poder hacer una gestión por competencias dentro de nuestras organizaciones. Seleccionar a los más adecuados. ¿Cuál es el valor y cómo se desempeñan? ¿Cómo retribuyo la forma justa y eficaz? Complementando lo que vimos la semana pasada, ¿cómo hacemos para tener y retener a los mejores? El conocimiento de la norma que estamos viendo en la primera parte nos va a dar los mecanismos de ascenso, los mecanismos de coaching, los mecanismos de mentoring que tenemos que aplicar con cada uno de los régimenes laborales que coexisten en las organizaciones, ¿no? Y en la parte del desarrollo de tener a los excelentes trabajadores, ¿cómo hago para mantener la curva de conocimiento que vimos la semana pasada? ¿Cómo pongo en marcha un auténtico cambio cultural a partir de nuevos comportamientos? ¿Cómo saco el desánimo? ¿Cómo saco el hecho de estar descorazonados? Acá no pasa nada, ¿no? Por más de que me esfuerce, no logro resultados, ¿no? ¿Cómo vencer ese paradigma que existe en la administración pública? Esos mecanismos los vamos a ver. Luego vamos a ver los temas de desarrollo personal. ¿Cómo hago para desarrollarme en el nivel técnico? Según el nivel técnico que tengo, yo voy a tener que tener un acompañamiento de liderazgo. ¿Cómo es acceso? Por ejemplo, si yo soy novato, yo necesito a alguien que me dirija. Si yo soy aprendiz, o sea, ya he desarrollado, estoy ya por lo menos seis meses en la empresa, entonces ya necesito entrenamiento. Si yo soy un maestro, o sea, si ya trabajo perfectamente solo, pues necesito que me dejen solo. Necesito autonomía. Y soy un experto, yo ya necesito un coach. Es decir, alguien que me ayude a ser mejor, a desplegar mejor lo que yo conozco. Entonces ahí tenemos también cuál es la responsabilidad del colaborador. Tiene que saber hacer las cosas, tiene que hacer las cosas y tiene que querer hacerlas. Entonces, en función a estos dos mecanismos de desarrollo personal, yo voy a encargar las tareas de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Y también voy a marcar el hito que debe de cumplir para lograr este desarrollo personal, tanto en las responsabilidades administrativas como en las responsabilidades personales. Dentro de las responsabilidades administrativas está en el quehacer diario y las oportunidades de mejora respecto a su trabajo. Y dentro de las actividades personales, todo aquello que le va a ayudar a ser una mejor persona. Graduarse, estudiar, capacitarse, lograr sus compromisos y metas de desarrollo personal que le corresponden al individuo. Por decir, si yo tengo un bachiller, ¿de cómo hago para ayudarlo? Para que se profesionalice y saque su título profesional. ¿Qué proyecto en la empresa le puedo dar para que le sirva de materia de tesis? Entonces, esos mecanismos son, si bien es cierto, responsabilidad del individuo, pero también son responsabilidad del directivo, en el aspecto de facilitarle ese crecimiento personal. Tanto en lo técnico, como en lo que se lleva cada uno a casa, en lo personal, en el desarrollo humano. Vamos a ver también los procedimientos para evaluar a la gente que tenemos bajo nuestro mando. Cómo evaluar los objetivos, cómo hacer un cuadro de Balance Score Card en función a esto. Y cómo hacer una evaluación en 360 grados. Que es un poco la más compleja, por lo menos a nivel teórico lo entenderemos. Pero en las casas, perdón, en el trabajo, lo vamos a emplear por lo menos en 180 grados. Cómo evaluar a mi subordinado y cómo hago para que mi subordinado me evalúe a mí. Podemos entender un 270 grados para que el cliente y el proveedor de información nos evalúen también. Entonces, todos esos procedimientos los vamos a ver y vamos a ver cómo destacarlos y en qué tener cuidado. Por ejemplo, si hacemos una evaluación por objetivos, vamos a destacar la valoración que puede hacerse de manera objetiva. ¿Y qué deberíamos tener cuidado? Los objetivos que miden el pasado. Tienen que medir el futuro. Y también evaluar el qué y no el cómo. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos a tratar de ver cómo se hace para hacer gestión por competencia. Se tiene que hacer el análisis de cargo que vimos la semana pasada con la ficha profisiográfica. El análisis de compensaciones en función a la importancia del puesto en la empresa. Por ejemplo, un médico en salud tendrá mayor consideración que un médico en Petro Perú. ¿De acuerdo? En Petro Perú será uno. En salud hay 10.000 médicos, por decir. Por poner un número. Entonces, ¿cuál es la diferencia de su tratamiento en una entidad respecto a la otra? ¿No? Es obvio. Luego vamos a ver el sistema de atracción y selección de recursos humanos en función a las competencias. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer políticas de dirección estratégica de personas? ¿Cómo evaluamos el desempeño? Y ¿cómo hacemos el desarrollo para la capacitación y la certificación de estas competencias? Y finalmente lo mediremos a través de la gestión del clima laboral de la empresa. Entonces, dentro de las conclusiones de esta semana, ¿qué tenemos? Que las competencias directivas son una herramienta esencial para asegurar la competitividad de las empresas en la nueva economía global. Ya no estamos en una economía cerrada, estamos en una economía global, tenemos TLCs firmados y tenemos la mirada del mundo sobre nuestro excepcional crecimiento, por lo menos, que ha sido sostenido en los últimos 20 años. Luego, cada empresa debe definir las competencias que consideren necesarias para desarrollar su competencia distintiva y cumplir así su misión y diseñar un sistema de evaluación que permita detectar las carencias y necesidades de desarrollo de sus directivos. Este aspecto es muy importante porque no hay un trabajo desarrollado en las empresas públicas al respecto. Todas son, de repente, tentativas, pero no vemos nada concreto. Luego, finalmente, vamos a desarrollar las competencias en la administración pública. ¿Cómo hacemos para ser más eficientes? Ahí tienen tres grandes temas de investigación que también les pueden servir como título de su trabajo integrador. Bueno, los invito en el transcurso de la semana a revisar la bibliografía, las notas, los apuntes, los videos que tienen en su campus virtual, que por favor sigan atendiendo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.